Muy buenos días, seguidores de Noticias de Querétaro. Ahora estamos en la Colonia Real de la Loma, esto sobre la calle Real Diamante, en donde servicios de emergencias acudieron a sofocar un incendio en este departamento, el cual, como se alcanza a ver, quedó con importantes daños materiales, esto tras incendiarse aquí en la Colonia Real de la Loma. De acuerdo con la información que nos proporcionaron algunos vecinos, este mismo inmueble se había incendiado el domingo y el día de hoy nuevamente fue incendiado, a parecer habría sido provocado. En el lugar acudieron bomberos, así como personal de protección civil, se encuentran elementos de la Policía Municipal de Querétaro, así como de la Fiscalía General del Estado. Desconocemos por qué ellos se encuentran tomando conocimiento de este incendio que, repito, se registra aquí en la Colonia Real de la Loma. Ahora es en el tercer piso, en donde se registró este incendio, el cual nos señalan algunos vecinos. El domingo también se había incendiado y el día de hoy nuevamente, al parecer, fue provocado este hecho. Ya en estos momentos, pues ya los bomberos se están retirando y únicamente se está quedando personal de protección civil, así como de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes están tomando conocimiento de este hecho. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo un muy buen día.